La plaza está resplanda, 80.000 trabajadoras y trabajadores inundan la plaza de machos para decir no a la reforma laboral, no a la reforma previsional, no a la tercera reforma del Estado, no a los despidos y en el Estado y en el sector privado. Felices de estar movilizados, felices de estar con todos ustedes en la calle. Hoy, contra la reforma laboral y previsional, todos esos dos años nuestros sindicatos, nuestros trabajadores, nuestras compañeras y compañeros tuvimos que estar en la calle defendiendo cada puesto de trabajo, dependiendo los despidos, los salarios y las condiciones de trabajo que esta política que impulsa al gobierno, de ajuste, de tarifazos, de cierre de medios, de ahogamiento de voces opositoras, nos está pretendiendo someter. Nuestra manera de hacer, compañeras y compañeros, es estar en cada lugar, en cada lugar que haga falta. Hemos, no solamente movilizado y marchado en contra de estas reformas laborales, sino también hemos parado nuestra actividad en cada una de las fábricas, en todo el país, en Capital Federal, Rosario, San Luis, Córdoba. Y es por eso que venimos a decir que a este ataque del poder económico solo lo vamos a parar con lucha. Quizás con uno, con dos o con tres paros generales. Pero decimos que solamente podemos parar esta política de ajuste de este gobierno solamente haciendo huelga, 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 y huelga, compañero, y movilización en las calles. Es la única forma de que podemos ganar, compañero. Es la única forma. A todos los compañeros, acá, acá se piensa que se puede ir a traicionar, y esto es gratis. Piensan que el pueblo argentino, que los trabajadores no se lo van a cobrar. Compañeros, por cada tradición de la burocracia sindical, se está levantando un nuevo sindicalismo que asista, un nuevo sindicalismo normativo y de lucha que está llevando a cada conducción para realmente representar a los trabajadores. »¡Ira Luz!« »¡Ira Luz!« « »¡Ira Luz!« Acá hay un pacto y todos tenemos que entenderlo. Ese pacto era necesario para intentar poner esta reforma laboral ande ludo población argentino. Ese pacto es de la CGT y Macri y también de los gobernadores, desde Vidal hasta Lisa Kirchner. Ahí está el pacto intentando hacer que se meta este ajuste brutal sobre los trabajadores. Como dijo ese, no sé cómo llamarlo, ¿no? ¿No sé? Que decía que ellos apoyaran al gobierno, que ellos hicieron un parito nada más y una marcha para descomprimir a los muchachos. Y hoy están de paro, compañeros de la UAM, a pesar de lo que dicen esos dirigentes. Entonces, creo que hoy muchísimos compañeros han dado una muestra de grandeza. Han entendido la necesidad que tiene la clase obrera. Mientras que los dirigentes burócratas, traidores miran para otro lado, había dirigentes que se pusieron de pie y que a pesar de las diferencias, no pensaron en los medetismos, no se miraron en el ombligo, se dieron posiciones y hoy hizo posible que todos estemos juntos. Pero compañeros, esa semilla la tenemos que regar todos los días. Porque esta reforma no la vamos a parar con una marcha. Esta reforma no la vamos a parar con un plazo de lucha. Y necesitamos que vengan todos, todos los que están acá, todos los que no vinieron, pero principalmente, que entre todos nosotros, las nuevas condiciones gremiales y los compañeros que se pusieron al frente, formemos una nueva central y sea la que represente a todos los trabajadores y los oficiales empresarios que hoy están en la CGT. Muchas gracias, compañeros. Fuerza y a seguir peleando. Nosotros creemos que esta lucha no se gana solamente parando la actividad. Nosotros creemos que esta lucha se gana en las calles.